Buenas noches a todos, nuestros oyentes, nuestras oyentas, sobre todo a las oyentas. Esto es el podcast Motril está muerto. Los muertos de Virginio. Correcto, empezamos. Y ahora viene el KC, Pichabul de KC, Rostro de Bagas, baby. Bien, la movida trata de seis locos que se escaparon de la taberna del picoteo, cruzaron el paseo de la independencia y llegaron hasta el Grand Royal. ¡Ey! Mis papás me han dejado salir. ¡Horror! No les saben dónde tengo que ir. ¡Al Grand Royal! Es el lugar de los borrachos, de las tragueteras potentes, de los escotes demoledores impacientes por mí. Nick, knack, body, guack, KC, en busca con chimfín, un chábado noche sin fin. Llegan armados sin dineros y quieren pillar libros enganitos, pillar un gran fiego. Son lugares de paredes negras, de tacones altos, de ropas ligeras, de las grandes camareras, de macarras, de cuarros que vomitan. Muy bien, como hemos dicho, este es el podcast Motivar está muerto. ¡Putas! Que les habla Felipe Navarro, fotógrafo, roquefort para mi novia y para el resto de novia de otra gente, pues Felipe Navarro Fernando y Felipe Navarro que te da la puta boca. Hoy nos acompaña en este grandioso podcast, para nada improvisado, nuestro amigo siempre corresponsal desde Italia, Ingenio Rodríguez. Buenas noches, Ingenio. Y... Tan elocuente como de costumbre. Y por otro lado, nuestro amigo Paco Moral. Buenas noches. Buenas noches, gentuza. Maquinotes, hoy tenemos que lamentar dos bajas de coronavirus y la música, la canción que se oye es que sigo en el rollo, bueno, así no lo podéis encontrar en YouTube, pero en verdad canta mucha más gente. Sexy. Qué bueno. ¿Dónde vas, dulito sexy? Y es que es una maravilla. Y tú, ¿dónde vas, dulito sexy? Esto se tuvo que hacer antes de que nosotros naciéramos, seguramente, ¿no? O por ahí. No, ya está. ¿De qué año es eso, tío? Yo creo. ¿Qué sé, tío? No, pero no es tan tan antiguo. Creo que esto fue después de las maquetas del... La del 96 y 99. Fue cuando sacó maquetas Casey, si no me equivoco. Hace un montón que no lo mismo. Y este tema... De dos mil y pico, ¿no? A lo mejor resulta que esto es Itaini Copyright. O no. Dile que nos hablamos con Casey y yo, le decimos, tío, que somos cuatro colegas, que hacen el tonto. ¿Tío qué? Danos tus derechos. Jodo, bro. Pepe, pues eso, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Contadme algo. ¿Qué es de vuestra vida? Pues muy bien, muy bien, Felipe. Gracias por preguntar. Bueno, por supuesto, ¿cómo no? ¿Cómo estás tú? Eso es lo importante. ¿Cómo estás tú? Yo, pues, como he dicho antes, yo estoy loquísimo con el juego este de las narices que me tiene sorbió el cerebro. Háblanos. Cities, Skylines. Nada, tío. Hace una ciudad y gestionarla y te lo juro es que no acaba nunca el juego, tío. A ver si te pasa como al ministro de Economía alemán. ¿Qué pasó? Pues que se ha suicidado. ¿Por qué? Porque decía que esto del coronavirus, que nos vamos a la mierda, que nos vamos a la mierda. Sí, pero en serio, en serio. De verdad, de verdad. ¿Qué iba a pasar en España eso? El ministro de Economía diciendo que no me salen las cuentas, pues yo me suicido. Araquiri. Sí. Sí, sí. Pues eso es lo que dicen, que parece ser que la única explicación lógica es que porque esto le está agobiando mucho y que se ha suicidado, así que creen que ha dicho que nos morimos, que lo del coronavirus, lo del coronavirus. Tiene un nombre impronunciable. ¿Pero me prononalo por locura de él? Por agobio, por agobio de decir, ya verás tú la que me van a echar con lo del coronavirus. ¿Cómo estaría yo si me hubiera vuelto de Italia? Ya está mi familia bien. Porque hubo coronavirus en mi familia. Y si yo hubiera vuelto, no sé si ya lo contamos en el podcast, os lo contamos a vosotros, pero si yo hubiera vuelto, ahora la gente estaría diciendo, el puto italiano de mierda que nos ha traído aquí el coronavirus. El tonto polla este de que ha sido que ha venido a quedar por culo. Y nada, pues no hay, solo ha habido una persona contagiada y ya está bien, se ha recuperado, así que no hay problema. Gracias a Dios. Pero me he salvado yo de eso, pero a lo mejor hubiera cometido yo suicidio como nuestro colega. Que por cierto, una amiga ha escrito, el coronavirus ya se han suicidado cuatro personas por coronavirus. Al final, ¿qué va a matar más personas? ¿El coronavirus o la situación que están haciendo? Y alguien le respondió el primer comentario, el coronavirus. Hombre, yo es que no me mola mucho lo de las cifras de muertos, porque por un lado se dice que España o Italia han superado a China en muertos, pero claro, yo no me creo la cifra que nos dan desde China. Y después Francia y Alemania estaban dando unos datos un poco tergiversados, porque era como que los que tenían patologías previas no se contaban como coronavirus, ¿sabes? Los que se mataban por agobio tampoco cuentan. Por eso, por eso. Los 10.000 muertos por coronavirus no son coronavirus, y ya estaban, ya estaban. Ya, ya. El coronavirus ha sido el empujoncito que le faltaba para decidirse ya. En Estados Unidos creo que ha sido el primer caso de un niño que se ha muerto por coronavirus. Vaya, hombre. Sí, lo he visto, lo he visto. Y nada, buenas noticias que me ponen en internet esta semana. Va a temblar el mundo. En vez de dos pocas a la semana, vamos a poder hacer siete. Los cojones. Pero que vayas a estar vosotros a las 10 aquí. Muy bien. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué tal por allí, por tu pueblo? Pues, tío, aquí confinado. Si no fuera por sacar perro y por trabajar y de vez en cuando, pues, estoy metido a los perros, la verdad. Porque es muy pesado estar todo el día encerrado, tío. Y un día, y otro día, y otro día. Y es demasiado pesado. Pero, bueno, sobreviviendo, tío, tirando de series, ordenador, videoconsola, leer. Que, por cierto, ahí en Motriz, tío, yo no sé cómo se están cabrones, que lo tenéis todo bloqueado. No dejáis entrar ni salir ni el aire. Llega un paquete, tengo un paquete, tío, de dos libros que pedí. Y llevo una semana trancado en Motriz y no sale, tío. Menos más que tengo que tirar del covín de la llamada que tengo un amigo repartidor. Y ya me ha dicho que mañana me lo trae sin falta. Pues, una cosa te voy a decir, que estamos cerca de Motriz y mueres tú. Y que eres tú el que te tiene bloqueado tu propio paquete. Yo no, sí, claro. Es que el perro es mío, ¿o qué? Hostia, me va a echar la culpa a mí, que estoy más lejos de Motriz que tú. Pero tú eres de Motriz, yo no. Joder, pero yo intervengo ahora menos en Motriz que tú. No, 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 no. Tú tienes allí a tu familia. Tienes allí amigos. Tienes allí... Vamos. A mis muertos también te lo dices. ¿Eh? A mis muertos también lo tengo allí. Yo es que el tema de los muertos es un tema que no me termina de sonar redondo. Hombre, que a Iginio le da igual. Habría que ver el día que su madre o su padre escuche en el podcast y cada vez que se diga los muertos de Iginio, si es que de verdad le hace gracia. Pero también te iba a decir otra cosa. O sea, que antes, cuando eran los muertos de Felipe, se decían los muertos de Felipe constantemente. Y ahora que sos de Iginio, lo decimos así como algo, los muertos de Iginio, y ya está. Para que pase rápido. Yo te lo he dicho, si yo es por respeto, yo es por empatía, por todo eso me callo yo. Fue Felipe. Felipe. La gracia era que a Felipe no lo tenía claro. Entonces, pues, están los muertos de Felipe por aquí abajo. Yo, como lo digo, allá es como un... O lo hace. O no hay conflicto. No hay conflicto, entonces no es interesante. Yo, es que no me gusta... No me gusta... Digo que sé, no me siento cómodo cagándome en tus muertos, Iginio, no sé. Llévame loco. Pues, ¿sabéis qué? María nos dijo que si no éramos muertos. ¿Quién es María? María González. No vayas a decirme que es tu novia igual que el otro. Igual que el cabrón de Pablo. Lo que me cago es que... María González, ¿qué pasa? Esa chica que nos escucha, un saludo para ella en vez de ser grande, nos dijo en las sugerencias de... Un saludo, María. En la historia que yo puse. Pues, una de las cosas que me preguntó, bueno, que pidió fue que mencionáramos a esos muertos. O sea, que salió también de ella. Y yo se pregunté y le dije, bueno, María, ¿por qué? No sé, la verdad es que le hizo gracia y le parece guay, así que... Es un ejemplo, es como lo de Iginio, ¿no? O sea, no lo hacemos a mala idea tampoco. Los muertos de gente. Claro. Te corta en plan rando. Los muertos de gente. Porque tienen que ser los muertos de alguien. Claro. Claro, yo qué sé, o mi padre, no lo sé, pero no sé, gracias a los muertos. ¿Por qué es tan profundo y tan feo? Sí, es verdad. Los muertos de escama. Ni algo parecido. Hostia, ese tío ya está en el... ¿Ese tío no está ya en el parlamento? ¿El escama es ese? ¿Parlamento de dónde? ¿Parlamento de dónde? No sé. No sé, no, o es el otro... ¿Cómo se llama el otro alcalde que había, tío? El rojo. Hay uno que... Un ex alcalde de Rodri está... Es un cargo público de un político... ¿El rojo, eh? ¿El rojo, eh? ¿Carlos Rojo? Vale, coño, vale. Ya está, perdonadme, cojones. Si es que no estaba... Pero si es que te lo he hecho, no te entiendo y sigue a parante. ¿Qué más da? Un gilipollas, yo qué sé, otro de ahí, yo qué sé. Bueno. No te metas con Carlos. Ilustrísimo Carlos Rojas, un muerto. Joder. ¿Ves? Dime a mí, censúrame a mí para que Felipe tenga banda ancha. No, no, ya está, ya está, ya está. Antes lo censuramos por tonto y a mí por faltón. Ya está, ya está, muy bien, muy bien. Ya, ya, ya me lo diré. Bueno, yo quiero recomendar una cosa a todos, que son un... No escuchéis esta mierda de podcast. Yo esto apoyo esa emoción también. No he escuchado ni todos los podcasts que dicen tonterías. Me he escuchado cuatro o cinco podcasts que están ahí diciendo cosas. Te juro que no me gustan, que es que no puedo tragarlo. Bueno, me gusta un poco la vida moderna y hay alguna cosilla que me gusta. La vida moderna me gusta un poco, menos lo último. Me lo paso bien, pero el que me ha gustado de verdad y me estoy escuchando y me está encantando de verdad se llama Bernie Wells Ciencia Ficción y es una pasada. Es de literatura de ciencia ficción y me he escuchado dos podcasts. Pues dos podcasts que me... Qué buenos que son. El Mundo Saurio, que habla de los restitanos y después uno de la... Que habla de la... De esta Escarlata, que es un libro de... Después hace parte del libro. Si no entero hizo mitad y habla de una epidemia. Epidemia que se expandió y desde el principio te muestra un señor mayor que está consumiendo contándole la historia de cómo era el mundo antes de la epidemia. O vas, ahora cuando salgamos de la cuarentena. Más o menos. Claro, es que no lo recomiendo. Pero amigo, es que te llevo un cortado, tío. ¿Sabes por qué eso? Porque tiene un internet de mierda. Exacto. No se ponía Se ha cortado la mierda Yo no sabía ni que estaba hablando Lo único que tiene que dar claro Es que cada vez que dice algo Que corta hermano Se corta, se corta mucho Verne Wells, ciencia ficción Ah eso sí, de un podcast Ciencia ficción Podcast, Verne Y Wells Aquí lo tienen los espectadores de la pantalla Lo pueden consultar A todos, ¿te estáis viendo mi pantalla? Perdona No No porque estoy Puesto con el móvil Vaya equipo de Control de calidad tenemos Bueno este no os preocupéis Lo estoy viendo, ya sí te veo Vale, ¿y esto lo estáis viendo? ¿Esto? Sí Eso no lo había dicho Hijo de puta eres, tío Aquí improvisando Eres un cabrón Bueno Pues eso que sí que es diputado En el Congreso de los Diputados ¿Ves tú? Y me decías que no No, yo no decía que no Yo decía que era él De hecho todo lo contrario ¿Eh? Todo lo contrario Estabas tú diciendo El escámero Que era diputado Que estaba en no sé cuánto Y cuando ha cogido Felipe Te ha dicho Carlos Rojas Y Carlos Rojas Y has dicho tú Sí, sí Si no era ese Era otro Porque no hablo escuchado Tío ¿Qué me llamáis la concha? Voy a enseñar mi droga Eso, háblanos de tu juego Voy a poner un vídeo El jueguecito ese Felipe, tío En serio ¿Cómo? Perdón Voy a poner un vídeo El jueguecito Sí, pero para que lo echéis vistazo Mientras sacáis otro tema Hola, gamer ¿Has visto los vídeos estos Del LOL? De publicidad del LOL Hay algunos que son de animación Que están guapísimos, tío No me mola eso No le pego No me Me gusta uno del móvil Que es que pueden escoger Diferentes personajes Y están los personajes Es como hablando con un psicólogo Y dices ¿Por qué nunca me eliges a mí? Sí, exactamente Y se me hace gracia Oye, una cosa Dime ¿Sabemos algo de Rafa? Rafa dice que está cenando Que si viene Nos comenta Madre mía Así va el país Empieza así Este poniendo una rotonda El cabrón Hombre El juego es Rotonda Game Te lo juro ¿Qué pesadilla? La rotonda Chiqui ¿Por qué? Vieras mi ciudad Porque ellos Es que si pones cruces Tío El tráfico Va mucho peor Madre mía Las rotondas son una pesadilla Porque hay gente Subnormal Que no sabe Utilizarlas Pero, tío Las rotondas son la polla Paco, cuéntanos ¿Cómo se utiliza una rotonda? Hostia, tío Esto es un compromiso La rotonda se utiliza Pues Entrando por uno o dos carriles Y saliendo por otro Felipe Tío ¿Qué? ¿Y cómo se usa mal entonces? Pues mira Búscate una imagen Y lo pinchas Como se usa mal El principal problema De la rotonda Es que hay mucha gente Que se mete en los carriles Centrales Y cuando va a salirse Sale de ese carril Se cruza directamente Y cuando va a salir Tienes que ponerte Antes de la salida En el carril más situado A la derecha En el carril situado A la derecha ¿Y la gente Que va La gente que va a tomar La tercera Sale de la rotonda Y circula por el carril De la derecha Todo el rato Pues también Lo están haciendo mal Menos mal Lo están haciendo menos mal Pero lo están haciendo mal También Claro Es que el tema está Que si la gente Circula más que por el carril De la derecha Y yo voy por el de en medio Y no me dejan salir ¿Qué hago? Pues nada Pues te esperas A que pase Pero realmente Es que Salman muchas circunstancias Mira un día Tengo una anécdota curiosa Que un día Higinio Nos iba Un día Higinio Quería que yo No volviera Formar parte Del mundo De los vivos Cuando estábamos Sacando en el carnet Del coche En una rotonda Porque en una rotonda Entró Que parecía La película A todo gas 3 Tokyo Drive No me acuerdo De eso Que no te acuerdas No te acuerdas Lo habré borrado De mi memoria Sí, sí, sí Con esas otras Tantas cosas Que no quería recordar Pues Sí, tío El problema El problema está ¿Cómo me dejó Meterme ahí? Yo lo sé Tío Pues ahí Rafa Dice Tío no sé qué Y yo estaba detrás Diciendo Veremos a ver Veremos a ver Si Creo que fue ya El último día Que antes de presentarnos El examen El último día Ya que no íbamos a ver más Porque yo me presentaba El examen Al día siguiente Desayunamos Que desayunamos juntos Que dejamos a Rafa Que fue a dar clase A otras chavalas Y luego nos recogió Pues ese mismo día fue Esa mañana Ah, pero es que yo Tú no sabes Yo no me presenté Allá al examen Me presenté mucho después Ya, ya Yo por eso digo Que ese día Fuimos a desayunar nosotros Porque era mi último día En la autoescuela O sea, yo me presentaba Allá al examen Y Sí, sí Me retiré Porque qué coño hacía Y ya Si Estaba hasta la polla De la puerta En el carnet En el Te iba a decir Hasta la polla De la puerta En el carnet de coche Hasta la polla De la puerta En el coche De la tu escuela Pues ya A ver Y cuéntanos Qué pasó Entré follado Es que Felipe Está poniendo aquí Vídeos, tío De Eso me pasa a mí Cien mil veces, tío Cien mil veces Y luego quieren Que la gente No se mate Si es que Mira, mira ese ¿Tú de verdad Quieres que la gente No se mate luego? Pero Yo eso nunca Nunca lo he visto Yo eso no ¿Que no has visto tú eso, tío? A mí nunca me ha dicho Una cosa Buah, madre mía Tío, pues yo no sé Donde vive No tan No tan Exagerado Puh Pues a mí Se me ha dicho O sea, de De ir tú por el carril Alguna vez Pero lo de frenar Lo de frenar Hermano Eso es imposible De todo Yo creo que En una rotonda He podido ver ya De todo He podido ver Hombre No sé Pienso Lo mismo me sorprende Pero Pero que eso Felipe ¿Tú tienes carnet De conducir? ¿Qué va a hacer ¿Tú tienes carnet de conducir? ¿Tú tienes carnet de conducir? ¿Tú tienes carnet de conducir? y que pueda vivir estas situaciones de los vídeos en persona, coño, si es por eso. ¿Y qué tiene que ver con el programa? ¿En qué va a solucionar cosas para el programa? Cojones, tío, porque así nos va a dar material, va a generar que Felipe conduzca y eso nos va a reportar más material, tío. Es que no tiene visión de juego, eso es... Pero yo no voy a conducir a nada que sea estrictamente necesario, porque yo ya voy curado de espanto con esta mierda, tío, si es que me dirás tú. ¿Por qué? Porque estarte con tu cliente en GTA y ya te la apoyas. Eso es como para bajarse. Yo eso, no es que me vaya a bajar, pero yo voy llamando a la policía y le digo, mire usted, estoy por esta calle, ¿puede detener a la criatura que tengo delante? Yo no quiero conducir porque estoy viendo esto y ya me da miedo, tío. Yo para qué me quiero jugar la vida de esta manera. Porque tu novia es seguro que tiene carnet de conducir. Sí, que lo tiene, pero vamos. Y conduce. Te pasea. ¿Pas de paquete, Felipe? Siempre. Pero en verdad yo intento buscarme un poco la vida, me tengo que ir, pues busco la manera de ir. Sí, sí. Lo de tener chofer no... Eh, queremos que Rebeca venga al programa y lo... ¡Rebeca, entrega acción! Una cosilla, una cosilla. Rebeca, cuéntanos cómo es Felipe de copiloto. Se pone en plan rally, izquierda, derecha, ras. No vayas por ahí, no vayas por ahí. Segunda, tercera, se abre. ¿Funciona con el GPS? ¿Funciona Felipe con el GPS? Que no, no, no me estás escuchando, gracias al cielo. ¿Por qué, tío? Eugenio, escríbele un WhatsApp para que se una. Invítala. Y que no lo cuente. Pero si esta es la conversación, se puede meter cuando quiere. Por aquí te reclaman. ¿Qué pasa? El problema está en que se va a acoplar, va a ver eco y todo ese rol. Joder, el otro día lo hicimos bien y no se acopró. Pero iros cada uno a una habitación, iros cada uno a una habitación. Vale, se lo plantea. Rebeca dice, Eugenio, que te vaya a otra habitación para ponerte en llamada con nosotros. Vale. Qué grande. Vale, estupendo. Vale, pues mientras... Entonces, vamos a dejar ese tema de aparcado, nunca me lo has dicho. Mientras ya se conecta. Ahora seguimos con él. No quiero evitarlo, no es mi intención. Solamente quiero enseñar una cosilla. Ojalá tú irán Rafa y Pablo aquí, los dos cabrones, porque... ¿Habéis visto estos vídeos de La Resistencia? ¿Cuál? ¿Alguna especial? Los que están haciendo lo último... No he visto alguna cosa. Creo que no. Están ellos separados como más de un metro, entonces no hay público, todo ese rollo, ¿no? Y se dedican a hacer lo que les sale de la polla. Y una de las cosas que les sale de la polla es ponerse a tocar música. Sí, lo he visto. ¿Proncar también? Está Ricardo Castella, está Grison, que si saben tocar, está... Broncano, que más o menos la batería la toca. Pero después está Jorge... ¿Cómo es, Ponce? Jorge Ponce, que no sabe tocar el bajo, y lo toca. O sea, esta es mi idea. Ellos tocan, ellos se divierten de la manera en la que yo me divertía cuando tocaba con los leads. Y esto es lo que yo quiero hacer con los leads. Lástima que no haya ninguno de los leads ahora mismo aquí. Escuchen el podcast. Hombre, lo interesante sería tener instrumentos. Sí, pero bueno, tampoco tienes que invertir un dineral, es que lo dices como si fuera un capital. Vamos a ver. Es que yo paso de tocar ya con papeleras, ¿sabes lo que quiero decir? Ya, coño, cómprate una batería. ¿Tú la batería? No, este año, este año nos vamos a dar la aceituna. Pero claro, es que tú, como ves, tú tienes unos ingresos más o menos regulares. Yo no tengo nada, hermano. Pues eso, nos vamos a hacer campus. A trabajar. Venido a trabajar conmigo, la verdad. Dime. ¿Sí? Bueno. Nos invitas, Paco. En tu campo, cogiendo aceitunas. A tiércol. Hombre, claro que sí. Vaya a entrar, vaya a ser magistrada por la puerta grande. Cuéntanos. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Cómo se trabaja el estiércol? Pues, hay... ¿Para esto tenéis que entrar a yo en la llamada? Buenas noches, Rebeca. Hablando de mierda, Rebeca. Si queréis, acabo con este tema y vamos al tema por el que hemos hecho que venga Rebeca. Sí, por favor. Vale, bueno, pues, el tema, Felipe, esto es muy fácil. En verano hay, en el invernadero hay mucha calor, muchas moscas y mucha mierda. Son tres factores que no pueden faltar. Pues tú te vienes, yo te enseño, ¿no? Empezaría con el carrillo. Pues llegas, llegas a la pila, lo cargas y vas adentro del liño que está apartado de la arena y lo vacías. Así, una y otra vez, durante ocho o diez horas al día, según lo gestionemos, y pues te podría salir, pues, tú y ya, pues, tus 70, 80 babos te los podría sacar tranquilamente. Buah. Cuenta conmigo, chaval. Yo soy freelance. Yo voy y me van avisando así y me voy con la gente que tenga que eso. Vamos, que tenga que eso y que quiera, que necesite alguien y quiera acostar conmigo. Yo soy un profesional ya del tema, entonces, pues, me buscan como el que busca al hombre, ¿sabes lo que te digo? O sea, tú eres un profesional de mover mierda. Sí, y bueno, ya he pasado al siguiente escalón, que es mover la arena para tapar esa mierda. ¿Sabes lo que te digo? Porque eso es que tiene un proceso que tú te ríes, pero que eso es la polla. Tú imagínate la arena de un invernadero, ¿no? Pues entra primero una máquina con un herraje, que lo que va haciendo es abrir la arena. Como Moisés abrió la agua, pues la máquina abre igual la arena y la aparta. Y entonces, cuando se aparta esa arena, se queda debajo de la tierra. Ahí se me echa el estierco con los carros. Después se expande para dejarlo todo como si fuera mantequilla. Todo untado ahí con la misma altura más o menos. Y luego, pues, se cierra otra vez la arena para que se quede todo tapado como si no hubiera pasado nada. Y luego cuando siembres, pues que esté ahí, que esos son los nutrientes, esa es la comida de la planta. Es maravilloso, pues lo hablarán. Y no tengo otro trabajo mejor, Dios quiera que decir. Yo por lo menos he tenido una semanilla o algo. Pues yo te digo, tío... Sería una experiencia, ¿eh? La verdad es que... Yo te digo que... Yo no sé si hay... Yo te voy a decir personalmente que ojalá tenga un trabajo mejor que ese, te voy a decir la verdad. Pero... Para mí, yo estoy encantado, te digo la verdad. Hombre, antes de meterme otra vez en la 4 Opis, te digo que voy a recoger mierda, pero vamos, todos los días es varta. Sin descansar. Que no... Que escúchame, que no vas a tener que cogerla con las manos ni revolcarte en ella y nada. Y yo como si la tengo que llamar con la boca. Como si la tengo que llamar con la boca. No, no. 4 Opis, vamos. Felipe, la primera semana de trabajo, tío, de comprar la botería. Es que es. Eso es, con una semana y es de la compra. Escuchadme, escuchadme. Que está Rebeca aquí escuchando este tema. Por favor, vamos a incluirle a la conversación y vamos a preguntarle, vamos a realizarle esas preguntas, esas inquietudes que vosotros tenéis. Y por favor, continúad. Muy buena, Rebeca. Muy buena. Hola, Rebe. Buena. ¿Qué pasa? Felipe, vas tú. Felipe, perdón. Higiene, vas tú o yo. Al micro. Pero, yo le quiero preguntar, primero, ¿qué piensas de la? Perdón, tío, se te ha cortado. No sé, no me oyes nada. ¿Qué piensas de las? De la rotonda. Adiós. Vamos a ver. Me hace gracia que mi novio me haya dicho que entre en este momento justo cuando hace menos de un mes que tuve un golpe en la rotonda de aquí al lado, ¿vale? Vamos a ver, las rotondas son un invento de los comunistas para recaudar dinero ahí de golpe. vamos a ver, las rotondas me parece que son necesarias hasta cierto punto porque es verdad que mis padres han viajado bueno, mi madre y su pareja han viajado mucho viajaron mucho en una época de su vida a Estados Unidos y allí no hay rotonda no es así, es un ambiente europeo según ellos hostia, no, 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 es verdad, es verdad es verdad, es verdad las carreteras americanas se caracterizan por ser líneas continuas, sin ninguna curva eternas, de hecho mi madre dijo que se aburrió tela cuando fueron a Las Vegas, porque claro están en el estado de Nevada y el estado de Nevada es la mayoría desértico, y Las Vegas está en mitad del desierto, y después es que no ves nada, ves una línea recta continua sin paisaje, súper aburrido incluso para la persona que conduce es muy aburrido y hay veces que te da sueño, si vas con sueño o lo que sea se te hace, vamos, el viaje en fin, y más si estás acostumbrado a las carreteras españolas que, bueno, que están pero si en nada está aquí al lado la carretera española que sepas que de uno en uno, por favor, señores a la italiana no digo nada de género porque se corta es que cortate con internet estos chicos género paga internet cabrón que ya creo que lo he llamado eso que digo que las carreteras españolas por lo menos la autovía y todo eso yo le tengo mucho más aprecio que, por ejemplo a las italianas las italianas me parecen el asco y son bastante más baratas por lo menos hasta donde llega mi mi conocimiento conduciendo por España y sobre todo por Italia yo creo que son necesarias y ayudan en cierta manera hasta cierto punto a descongeccionar el tráfico y demás pero claro aquí está el tema de las prioridades cuando me meto cuando no él se da el paso que lo veo cuando me sale de los huevos cuando no y él a mí me da tiempo seguro vaya ya lo hemos visto en el video ruso a ver si metiendo morro el que viene a 30 kilómetros por hora en la rotonda me deja pasar porque claro yo soy más importante que nadie ese tipo de cositas tienen las rotondas que me sacan y más por ejemplo cuando voy a Sevilla que son rotondas de 5 carriles y tienen la concepción contraria a como me enseñaron a mí a mí me enseñaron a conducir en motril y me dijeron que tú tenías que estar en el carril de la derecha en todo momento y que solo usabas los carriles interiores para adelantar ¡Pum! Sí ¡Qué peligro! A mí es lo que me han dicho es como me han enseñado ¿vale? que los carriles interiores se utilizan para adelantar y que si no me diera tiempo a incorporarme al carril exterior antes de llegar a mi salida debería dar otra vuelta hasta que consiguiera incorporarme a mi carril que me da preferencia y el único carril con preferencia es el de la derecha del todo o el intermedio el de dentro siempre y cuando haya dos carriles de salida y siempre y cuando las condiciones del carril externo te lo permitan o por lo menos eso es lo que a mí me han enseñado en la escuela y en Sevilla dice no, no se va en Sevilla lo que hace es que mi amiga Lula habla así muy graciosa no me río del acento de la gente de Sevilla que me encanta me dicen que eso que la gente en Sevilla por ejemplo lo normal es que si tú vas a dar la vuelta si vas a hacer un cambio de sentido o si no vas a coger el primer carril tienes que meterte en los carriles de dentro y desde dentro salir hacia afuera en tu carril entonces a mí he pitado más de una vez haciendo la rotonda y es como es que no entiendo porque yo en Granada no hago esto ¿vale? claro lo entiendo pero eso mismo yo ahora mismo conduciendo estaría en el coche diciendo ¿qué hace? ¿pero qué hace? ¿pero qué le pasa a esa criatura? y seguro que tú me estarías mirando ¿qué le pasa a ese? ¿por qué? ¿por qué ese se está haciendo tantos aspamientos y yo diciendo pero métete en el carril ¿por qué? por eso porque aquí aquí en principio en Italia se conduce muy freestyle eso es lo primero es decir claro cuando tú estás en Madrid en motriz te enseñan pues que tienes que aprender a conducir te enseñan a conducir como para no matarte como para que no te mates tú solo pero por ejemplo yo fui a Málaga y te das cuenta de que era un problema en la carretera gracias Paco que cuando estás cuando estás en Málaga nada más meterte en Málaga o meterte en Granada también cuando te metes en Granada Ciudad en la rotonda por ejemplo para ir al aeropuerto o cosas así de repente te ves que estás haciendo un problema al tráfico que hay gente que está conduciendo en otros modos y que es la mayoría y que tú estás un poco como a mí me han enseñado estos años les puedo enseñar mi carnet yo también lo tengo el primer golpe que tuve en una rotonda precisamente fue en Motril en la rotonda del Alcampo porque el señor todoterreno dijo ¿para qué voy a ceder el paso? si puedo pasar yo con mi polla ya frenará la muchacha que viene con su Citroën perdón con su SEA Ibiza yo con mi pedazo de Land Rover 4x4 16 pues voy a tirar EA y pegó un frenazo nada más incorporarse a la rotonda que se metió yo creo a ver se coló de estos que tú dices si hubiese metido el acelerón de subida no habría pasado nada ¿qué pasa? que se le coló otra moto que era otro lixtro otro universitario ¿eh? y la moto frenó el señor tuvo que frenar en seco y claro no es lo mismo frenar en seco a 10 por hora que a 30 por hora entonces yo me comí la bola del remolque pero vamos de calle y encima el tío diciendo que la culpa era mía que no había dejado la distancia de seguridad y yo ¿cómo? me teletransporto abro con la pistola de portales el hueco ¿qué quieres que haga? ¿y la polis te dio la razón? no me dijeron que a pesar de que él tenía la culpa como yo le había dado por detrás la culpa era claro el que da por detrás paga y se lleva los tiestos claro entonces yo tuve que pagar un capó nuevo entero un faro nuevo entero una aleta nueva entera y pagué 1500 euros de coche de reparación y este señor lo que reparar fue que le hizo un arañacito a su bola del remolque oye ojo cuidado que la bola del remolque como se joda es un putadón porque ya no puede enganchar el remolque ¿qué coña? ¿qué coña? ¿se puede ir con la bola del remolque? ¿qué coña? ¿entiendes? ¿no te coño vas con la bola del remolque si no hay remolque mi arma? es que no puede desenchubar o sea no puede desenganchar la bola va es un es como una extensión más del coche por así decirlo ¿eh? que es verdad que a veces dice pues porque también va abarcado es una mierda es como la idea del barco ¿eh? que es como la quilla del barco te ríes pero que que la bola es un coñazo hombre es un coñazo porque a veces abarcando dice bueno estoy a parque estoy echando marcha detrás de la abarcando pero bueno si como si le doy o no le doy pues como va la bola por delante pues a tomar por culo hasta escuchas pa y dice uy le he dado ole la bola del remolque es la boya tío yo porque el próximo coche que me compre tiene que tener bola del remolque el próximo coche que me compre Paco ¿cuántos coches da la mierda de burro? tío pues escúchame cabrón pues echa cuenta a los 10 que tiene de verano pues ganando lo que te he dicho antes pues hombre no me no te vas a comprar coches todos los 10 pero pon que yo quiero creer que dentro de 10 o 12 años cambiaré de coche imagino si no me he muerto imagino ¿sabes? entonces pues llámame ¿sabes lo que te digo? pero Paco una cosa te voy a decir si el que trabaja la mierda del invernadero cobra 80 euros al día dime cuánto cuesta un invernadero y cuánto cuesta mierda para que vosotros mováis que a mí me gusta más ese trabajo perdón perdón repítemelo por favor que me has pillado fuera de juego ¿cuánto vale un invernadero y cuánto vale la mierda de burro para que lo mueva la gente esa mierda porque si el que la mueve gana 80 abajo ¿cuánto ganará el que tiene el invernadero? pero es que es muy relativo feliz es broma es broma sí ya ya pero te lo voy a explicar porque a lo mejor tiene tiene un invernadero y y no te va a tirar todo el verano metiendo mierda en el mismo invernadero o sea llegamos a otro invernadero metemos la mierda la tapamos y nos vamos y nos vamos otro invernadero de otra persona en la calle que metele mierda o sea lo que digo que esto va esto es una pelota que va rodando y vas de un sitio a otro termina y te dice pues mira pues yo tengo que hacer pues vale pues a través de otro te enteras pues mira pues fulano en tal sitio tiene un invernadero le vas a meter no sé qué pum pues ya vas para allá o el tío te busca ¿sabes lo que te digo? pues estás buscando gente pues díselo pues luego te llamarás y así vas pues haciéndote labrándote un nombre Felipe en el mundo en el mundillo de la mierda no pero ya ya en serio que eso que tú vas con un tío a lo mejor con un hombre se le se lo hace pues ya la semana que viene a lo mejor te tiene una semana o cuatro o cinco días tres dos los que tengas pues ya pues va al siguiente a lo mejor tienes que parar un día porque no hay porque está con el que va a empezar va a empezar dentro de un pedido dentro de dos pues ya sigue que no es un trabajo a veces no es continuo tan delgado desgraciado sí entre todo el trabajico que tendrás y después la gana de comer que tendrás después de estar todo el día echando sí 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 tiene gana de comer ya te digo yo sí tiene gana de comer después y de beber y ya de todo te da gana eso te abre el apetito que da gusto en serio pero sí yo qué sé lo peor mira lo peor fue Felipe imagínate un sábado por la tarde era la fiesta de Garchuna era en verano y uno de los que lleva la cuadrilla por no decir el jefe de la cuadrilla nos dijo tengo que ir a mi en verna de ir esta tarde y ya le he pensado en meterlo eso no lo dijo por la mañana nos llamó por teléfono dice os queréis venir esta tarde y que es un enverano muy pequeño y lo metemos rápido pues ya está pues mira hacía un viento ese sábado por la tarde Felipe pero un vientazo pues imagínate nos cargaba una máquina cargaba una pala y poníamos tres carros así en línea en perdón en paralelo uno con otro y nos vaciaba pues imagínate que nos vaciaba con el viento en contra pues nos llevábamos nosotros encima más mierda que el carro pues imagínate así un viaje otro otro y otro y otro durante tres horas la carilla que tendría la cara no que llevábamos una mierda encima de la que metimos en el bancar pero ya sabes cómo van las cuentas vale vale no a ver yo quería decir aparte o sea además de apreciar mucho tus conocimientos y poner de relieve que vaya mierda de conocimiento que no cojones que te lo digo en serio pero que eso que vamos a llamar a Rebeca que está la pobre aquí escuchando de mierda y no es que ella sea ser una chica no puede escuchar cosas de mierda ¿no? eso es lo que no quería para entender pero sí quiero dar para entender sí pero el dinero si les gusta el dinero si nos gusta no queremos saber de dónde viene no preguntes pero si nos gusta si nos gusta si nos gusta si Felipe te llega si Felipe te llega con 4.500 euros y te dice una semanilla que he hecho ahora trabajando ya veo ojalá y tú no quiero hacer preguntas pero vamos a ver todos los trabajos vamos a ver trabajar en ese sector es como trabajar en cualquiera te parece honrado no estás robando a nadie estás haciendo tu trabajo además estás sudando cada céntimo que te llevas la estás sudando entonces me parece un trabajo como y sufriendo super guay ya está sí bueno bueno vamos a dejar este mal todos los que no tienen alquiler que se están haciendo de oro cuéntanos de has tenido dos accidentes en Rotreven sí he tenido dos accidentes en Rotreven joder tío Rebeca pues si lo llevamos a saber no te llamamos porque parece que te lo hemos buscado pues has hecho pero pequé de tonta pequé de nueva porque fue al poco de sacarme el carnet y el tío este el hijo puta de la bola o perdón pobre hombre pobre hombre di con su bola pues este señor pues se aprovechó un poco de mi de mi inocencia de mi candidez de mi novedad cebillo de prima total inscrito totalmente vamos llevaba el nombre llevaba pringa inscrito por todas partes y tuve que pagar el arreglo del coche y tal que además en aquella época era el coche de mi abuelo no era mi coche vale entonces cuando yo llegué al abuelo le dije mi abuelo que la puerta del conductor no se abre me quedaba un palanque a la aleta del coche y hay que salir por el copeloto y mi abuelo muy bien niña muy bien ya sabía yo que el carnet me iba a romper todo diciendo mañana me pides el coche que te lo voy a dejar mi abuelo es que estaba totalmente en contra de que yo me sacara el carnet decía que como yo era mujer no iba a saber conducir el coche y luego encima oye tengo un golpe en la rotonda pues claro encima le tengo que dar la razón todo apuntaba que tu abuelo tenía razón ¿no? bueno eso lo dice mi abuelo mi abuelo me montó en cólera me montó en el pitostio del siglo cuando pasó esto pero mi abuelo fue este señor que se compró un cochecito así al tru-cu-trú se compró un SEA Ibiza estupendísimo y buenísimo y nada más sacarlo del concesionario lo va a aparcar en mi cochera que es una cochera comunitaria la que teníamos en Motril ¿vale? y la roza o sea le rozó todas las puertas laterales de su lado ¿sabes? te llevó toda la columna ahí bien puestecita bien tal pero luego la que conduce más soy yo coño un descuido lo tiene cualquiera tú también macho y mi segundo golpe y fue porque yo esta vez no tuve la culpa la culpa fue del señor pero el señor se pensaba que yo era tonta y que de tonta ya pues no te quiero la verdad tú ya venías a estudiar del otro accidente después de la primera hostia dije por favor vamos a concentrarnos que no te vas detrás parguela no esta vez fue lateral porque claro yo iba por el carril externo el carril derecho del todo y yo estaba en la rotonda del Nevada la rotonda que hay justo después del Nevada que se ve o a PTS o a Fernando de los Ríos donde está la zona de la feria de muestras o conectas con la autovía para seguir para Granada así que si envíanos las coordenadas de GPS anda la ponemos aquí en la descripción que sepa expresarme que cortes el rollo al grano no joder pégale una colleja tú que puedes Felipe te estás jugando te estás jugando esta noche te estás jugando esta noche un manolillo esta noche ya no había nada que jugar nada espero que Felipe vea acomodando el sofá que ya ha pasado ya ha pasado yo iba a salir para tirar hacia Granada y entonces en la salida del PTS yo pues iba con mi permitente puesto de que eh que voy a seguir haciendo la rotonda eh todo tranquilo pues un señor con su furgoneta quiso salir del carril interior al carril exterior y entonces pues me pilló a mi en medio y me chocó puerta con puerta me chocó puerta con puerta frené a mira aunque lo frené me lo comí igualmente a mira dice el otro se quedó tan a gusto bueno hombre de la furgoneta me digo caballero y me dice niña los que no han visto que yo estaba saliendo le digo usted no ha visto el intermitente y me dice que intermitente y que intermitente que yo llevo ahora saliendo la rotonda ajá pues yo no yo que estaba allá afuera ¿sabes? tengo preferencia y me dice ¿cómo vas a tener tu preferencia? digo vamos a ver que yo tengo preferencia que la preferencia la tiene el del carril de fuera y usted no puede dice yo es que también tenía mi intermitente puesto desde hace un buen rato digo pero es que eso a usted no le da preferencia le da preferencia el estar en el carril de fuera y me dice eso no es así digo pues no se preocupe llamamos a la guardia civil o a la policía y ya está y me dice bueno bueno vamos a calmarnos digo eso vaya genio ahora sí ahora sí me calmo hombre claro no te diré y al principio decía que la culpa era mía que no me había hecho nada la verdad es que me hizo un poco a ver un poco me ha metido para adentro la puerta lateral trasera izquierda está bollada hacia adentro y hay un pequeño y tiene pues eso un rocecillo porque claro vas a comparar un Citroën C3 que es un utilitario chiquitito con una furgoneta de esta grande pues me lo hacía tan pequeño que es un tamagotchi tío o sea ha tenido muchas a ver entonces yo que sé este señor ahí tuvimos una acalorada discusión en la cual él decía que iba a hacer el parte amistoso que lo iba a dibujar el croquis y digo no, no, no usted no va a dibujar creo que vamos a dibujar entre los dos hasta que estemos de acuerdo y punto y me llamó mi alumna en ese momento porque yo llegaba tarde a trabajar gracias a este buen hombre y cuando le digo no, dile a Marta que pase a la clase que vaya sacando los libros que ahora llego yo eso fue a mi compañera de trabajo y me dice tú que eres estudiante además además estudiante y le digo no caballero soy la profesora que más quieres que te molesta encima estudiante funda que nos va a tener que pagar pues ya ves y yo pues no resulta que no estudiante tenías que ser estudiante y mujer que más quieres y yo y encima zurda ya para qué vamos a hablar joder entonces ya ese fue al final quedo en eso me han dado la razón y justo iba a llevar mi coche a arreglar cuando oh vaya coronapil pues ya que te diga el mecánico del grupo ya cuando salgamos de la cuarentena ya no se puede coger coche claro que no como que no que no la revolución 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 va a poner el tren de motriagrana pero si no llega ya te queda va a llegar no llega ni a tequera no llega a tequera va a llegar uy por dios bendito hombre no eso era motriagrana lo pidió hace un montón de tiempo ese está ahí todo lo prometían todos los alcaldes nuevos por pedir que no vamos a hacer que llegue el tranvía motriagrana seguro que lo prometió el que ya te he dicho antes el calor roja si es que no sabes ni el nombre desgraciado te lo estabas diciendo antes yo que sé como se llama gilipollas la primera pregunta ya está no lo insultemos a Carlos Carlos Rojas cabrón por más parte del plantel político histórico de motri ya está es un único día el político que ha llegado más lejos claro muy bien Carlos representando a la derecha motrileña bueno algo así yo Felipe se cachondeó de mí porque escuché por cierto en la radio de motrile y dije pues mira no ha sido me cae bien al tío de box de motrile pero vamos a ver define bien cuál fue la situación por favor pues que no ha dicho nada no ha dicho nada en plan sí que no fue en plan de en un podcast en la radio fue en la radio en telemotriz telemotriz no en en la cope no pero pero en cope motriz también pero yo donde lo he escuchado ahí ves tú que no vas a escuchar que yo escuché con la cope yo lo he escuchado en onda cero eso onda cero perdón perdón ah bueno también hay uno en la cope creo pero eso me pareció un simpático un tío tranquilo humilde vamos por por sus palabras me tomaría una cerveza a comer es lo que quiero decir y eso me pero después felipe me bajó los humos adelante felipe vamos a ver ingenio coge y pasa nos dice pues mira a mí el tío de box de motrile pues como que o sea escuchándolo hablar hablar pues no me cae mal es decir hablar me parece me parece simpático al menos sabe hablar no como yo entonces nos pasa un enlace de ibox y me pongo yo a escuchar el enlace y están hablando nada más que si el tío tiene coronavirus que no lo tiene que se ha hecho la prueba que estuvo con Ortega en mí 20 minutos de hablando del puto coronavirus de mierda y yo pero hermano que programa más poco interesante me has pasado o sea como puedo yo saber si este tío es simpático o no es simpático nada más que diciendo que no tiene coronavirus que le ha dado la mano a Ortega en mí o sea te lo juro es que me dieron ganas de oír el podcast devuélveme esos 20 minutos de mi tiempo tío fuponda como nos devuelvan la gente como venga a pedirnos los minutos que le hemos robado nosotros estamos vivos tío pues ya a ver a mí que no ha sido tú yo te lo decía por eso que vamos a ver que hablando hablando pues me pareció una persona agradable que no me pareció una persona desagradable hay gente que hablando ya me echa para atrás de izquierda de derecha de lo que sea y ahí dije pues mira pues me parece bien me gustaría conocer a este muchacho y ver cuál es su ideología pero Felipe me bajó también de mi nube que dijo creo que dijo no rebusnó ni nada eso es lo que quiere decir pudo Felipe tío es un racista ya es verdad es verdad que que según mi mi a lo mejor he puesto el 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 ¿cómo se llama? el listón muy bajo quizá no me esperaba mucho este señor pero pero yo que sé y por eso me ha sorprendido para bien yo creía que yo que sé que iba a decir pues sí estuvimos con Ortega en mí ¿cómo habla ese hombre? ¿cómo habla ese hombre? si os dijera cuatro cosas color rojo ibas a trabajar al campo y os callabais ya si hubiera dicho cualquier cosa os hubiera dicho pues no no me cae bien pues no me cae bien el tío de Vox pero no no fue así sino que estáis hablando pues sí pero no no tengo la prueba tranquilo dijo hablamos contigo te hicimos y ni siquiera y le dices ya pero no pasa nada hombre estamos bien estoy más preocupado por la gente que yo por quien se lo pasara y dije yo pues como todas las personas pero claro eso no tiene ningún mérito quizás ser una persona más no para decir entonces que más bien más bien el mérito está en lo que no dijo que es lo que dijo efectivamente bueno tío es que efectivamente es que lo has dicho mejor no se podía decir fue poco facha bueno bien ahora estamos hablando mi idioma entonces por eso mismo como como no no se veían trazas de fascismo en ese hombre dije yo que agradable sujeto podría ser que que nos tomáramos una cerveza y que no hiciera una exaltación al fascismo no dijera con franco estábamos mejor ni nada por el estilo una cosa pues este señor dígame usted perdón termina y perdón que te haya cortado termina y ahora lo has cortado Paco por favor pues no sé que estoy diciendo gilipolleces Paco que me refiero a que no sé por qué está tenemos estandarizado o está muy expandido que ya alguien por ser de vos es facha tío yo conozco gente que es afín a ese partido y no son para nada para nada ¿sabes lo que te quiero decir? no son para nada no exaltan el fascismo ni en lo que yo he visto su rayo le pongo asterisco entre comillas y lo dejo ahí colgado no sé como está muy estandarizado sí porque a lo mejor a lo mejor sería a lo mejor no sé pienso que a lo mejor puede ser un 60-40 dime con quién anda y te diré quién eres te quiero decir exactamente eso es que si tú eres si tú simpatizas con Vox o que es un partido que tiene una ideología fascista de derecha que también existe el fascismo de izquierda bueno es una una metáfora pero existe entonces o eres fascista o eres ignorante y no sabes que tu grupo pues cree que la mujer es inferior que los negros son inferiores que deben tener menos derechos todo ese tipo de cosas que es lo que dice Vox entonces o eres fascista como ellos o eres ignorante vale sí cierto correcto correcto sí porque aquí en Italia por ejemplo aquí en Italia son más nacionalistas en ese sentido con leyes como que si tu padre no es italiano tú no eres italiano ahí está gobernando la ultraderecha perdón si no me equivoco puede ser como en España en Italia en Italia hicieron una coalición la ultraderecha con la ultraizquierda sí o qué sí es que eso es bastante es bastante común es que nosotros tenemos la guerra civista en fresquita que nos parece una locura pero es que los comunistas y los y los nacionalsocialistas pues los fascistas hay muchas cosas que tienen en común es decir el comunismo si tú le agregas el nacionalismo ahí lo tienes entonces hay medidas por ejemplo las medidas del campo pues tienen muchas cosas en común lo que hizo Franco con la seguridad social pues un comunismo lo habría hecho un socialismo lo habría hecho lo que hizo es decir son medidas que haría un socialismo con un estado de izquierda pero ¿qué es lo que pasa? que proteger a una clase acomodada no es muy de izquierda lo que pasa es que al final el sistema atiende a eso porque la gente cuando está en una posición trabaja y tiene un beneficio que hay gente que así hay gente pues mira si ir más lejos yo hay un montón de gente y me pongo un montón de gente que trabaja en teatro pero que no están trabajando no buscan cosas yo puedo decir a día de hoy que vivo del teatro eso es una locura en mi sector que se sepa quien lo escuche eso es una locura es como ¿pero qué estás diciendo? ¿dónde has encontrado tu trabajo? ¿tú quién eres? efectivamente entonces si yo por ejemplo con ese dinero hago más dinero porque dinero llama dinero y eso es una realidad puedo invertir ese dinero y si ya estoy trabajando y estoy en ese sector consigo más dinero y ahora lo que hago es contratar a gente por menos dinero entonces es lógico pues eso pasa en todos lados es decir esa idea de hacer más dinero tú y ponerte en una posición superior pasa hasta cargando mierda como decías tú ya llevo un tiempo cargando mierda pues en vez de hacer lo que hago es remover la tierra ya estoy un paso un escalón por encima no, que al final es la misma mierda pero que al final no es un escalón por encima al final es la misma mierda ahí no no hay más ni menos ahí al final bueno pero depende si hubiera si te pones a cargar mierda y lo que haces es invertir ese dinero en abrir tu propia empresilla que lo que haces es cargar mierda pues ya estaría más ya lo tienes ahí y ya eres tú el que contrata ese tipo de cosas y ya está siendo la competencia entonces digamos que a eso tiende siempre y siempre va a haber unas personas que se metan después y que van a estar explotadísimas pero pero lo que intenta lo que intenta el socialismo y el comunismo es un poco hombre si va a entrar y va a tener que aprender pero digamos que las condiciones lo que decía también Rebeca el trabajo honra no es esa la palabra es otra pero exacto el trabajo dignifica si estás trabajando pues si es verdad pero soy un desgraciado y se me olvida se me olvida esto pero eso el trabajo dignifica entonces con si con que entres en un trabajo aunque fuera de práctica pues que la gente no te dijera vea por café no que dijera vamos a ponernos a aprender de esto cuando sepa hacerlo vamos a otra cosa mira nos hace falta vamos a ir rotándonos como vamos a estar trabajando nosotros mientras aprendes trae el café y te pones a mirar pero que no sea que no sea esto de decir uno haciendo las prácticas es que esto es para que para que nos den dinero no sé hay muchas cosas que son que son ridículas ahora mismo y con Franco eso mismo Franco un montón de las cosas que hizo fueron muy positivas para el pueblo lo que pasa es que había una clase acomodada la que no tocaba Franco porque le interesaba no tocar que le rendía pleite si hay una hay una una trilogía que es la de la como se ah dios mío no me voy a acordar ahora un cineasta español magnífico el de bienvenido Mr. Marshall Martínez Soria bueno no otro director muy ni idea ni idea pues mírate esa película mírate bienvenido Mr. Marshall que te va a reír un montón bueno una cosa pero un montón por intentar reconducir el tema se llama Berlanga exacto y las películas que digo te las digo ahora mismo que son bueno Plácidos también los recomiendo pero la escopeta nacional patrimonio nacional así son son una risa son unas maravillas y Plácidos es una belleza os la recomiendo encarecidamente muy bien muy bien gracias que nos tendremos en cuenta gracias por 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 metas tantas cosas en mi casa la escopeta nacional es algo que se tiene que ver sí o sí a mi abuelo le encantaba esa película porque tu abuelo era un hombre inteligente y un gran hombre correctísimo teléfono rojo volamos a Moscú también es una maravilla vamos y todas las películas que hizo en el fascismo en el franquismo como Bienvenido Mr. Marshall Los Jueves Milagro lo tenéis que ver también porque hace cambios de guión hay cambios de guión gigantescos porque se la joden en el verdugo el verdugo es wow plácido también una maravilla todas las filmografías hola tenéis que ver hola tenéis que ver bueno por intentar reconducir un poco Paco por favor reconduce reconduce sí que la rotonda la segunda sí la segunda pregunta que teníamos para Rebeca era que que tal es Felipe de copiloto bueno señoras y señores hasta aquí el podcast gracias por escucharnos a Felipe le conviene que yo no conteste esta pregunta pero bueno la tienes que contestar la tienes que contestar mira cabeza buque te relajas ¿eh? a ver yo soy una persona muy intensa conducida sí en plan de las que de las que van de las que van me cae un tu puta madre no sé qué ha habido momentos en que sí momentos en que no cuando ve un señor o señora que no voy a asumir su género el torpe nos vale a los dos sexos por igual cuando hay una persona que no sabe qué carril elegir y está delante tuya haciendo ese y no te deja adelantar una sepuleta de la familia de esta criatura pues varias veces a lo largo del día no pasa nada yo reconozco ya en serio yo reconozco que soy una persona intensa ahora lo de Felipe ¿qué? es yo no sé conducir pero tú sí sabes conducir pero yo voy a hacer como que yo sé conducir mejor que tú cuando estamos llegando a un semáforo frena 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 estoy frenando yo decido que no vale Rebeca déjate Rebeca está muy pegada Rebeca lleva mucho rato el carril de la izquierda Rebeca porque el límite es 120 Rebeca tú has visto el cuento que lo he visto lo he visto yo me lo paso por el forro del coño porque me da la gana no señor no señor pero hay veces que no te das cuenta de que has pisado de más pues entonces y te lo estoy diciendo te estoy diciendo que va a caer el coño bueno la intensa soy yo pero como podéis ver es algo que compartimos pero pero una cosa pero una cosa ¿cómo dejas que tú porque ¿quién te crees? ¿quién te crees? ¿quién te crees? Felipe ¿qué eres? si yo tienes carnet de conducir ¿quién te crees que eres para dar consejos para Dios? pregunto gracias gracias tengo la respuesta tengo la respuesta soy alguien que se preocupa por su integridad y la de su pareja en el coche Felipe pero ¿cuántos accidentes has tenido con tu pareja en el coche mientras ella conducía? pero vamos a ver ¿cuántos accidentes he tenido yo y cuántos accidentes he tenido ella? perdona pero tú ¿tú cuántos has tenido? pero yo no no estamos hablando ya estamos hablando de ti ¿cuántos accidentes has tenido mientras ella iba a los mandos? coño ninguna porque estoy yo asesorando sí cuidado tú que has hecho los cojones si antes si no estaba claro ya que por si que iba a dormir en el sofá el que es que tiene chofer en casa y se permite el lujo de decir no es que yo no voy a sacar carnet porque claro yo quiero buscarme la vida luego es tengo que ir a la subia a trabajar que sí que es cierto yo le digo que no se busca la vida pero claro claro muy cómodo y no yo me busco la vida cuando tiene el chofer en casa además que le he dicho 800.000 veces y si se saca el carnet de conducir yo le dejo mi coche eso dice todo el mundo mira es esto hijiño ¿tú le dejarías sacar carnet de conducir a Felipe tu coche? ¿cuándo te acabes de sacar carnet de conducir? ¿y? si tengo un coche propio me lo pienso pero en principio no anda anda tío ¿cómo eres tan? cerdo y gimio tío vaya cerdo es decir depende para qué si me dice que necesito ir para esto no sé qué que es muy importante pues me lo pensaría porque sea una cosa muy importante eres un cerdo eres un cerdo total ¿tú se lo dejas? ¿eh? ¿tú se lo dejas? no estamos hablando de mí pero ¿cómo eres tan falso? ¿cómo eres tan falso? Dios mío yo se lo dejaría yo sí se lo dejaría ¿sí se lo dejaría? sí se lo dejo sí el coche sí la moto no la moto no la va a coger Felipe ni pintaba ya ¿que no? si Felipe descubriera la versatilidad que tiene una moto Felipe fliparía yo siempre quería un novio con moto pero la vida no me ha recompensado piloto pues nada estamos metiendo infierno en esa casa yo es que en principio mi coche no es mi coche mi coche es de mi padre y mi padre tiene un dicho que es que las cosas de montar no se prestan así que el dicho está buenísimo así que yo en principio no dejo vamos es que me da cosas hasta prestar la bici porque el coche que yo tengo es mío 100% mío entonces a mí no me importaría prestárselo a Felipe eso sí eso no es amor que venga Dios y lo vea ¿vale? estoy de acuerdo estoy de acuerdo sí yo también que Rebeca hoy está ganando está ganando puntos nada yo se lo dejaba un amigo se lo dejaba un amigo porque yo iba en el coche porque también estamos diciendo que aquí no va Felipe solo donde quiera yo iba con mi amigo en el coche estábamos conduciendo ya un trecho y le dije ¿quieres conducir tú un poco? y dijo vale no tengo problema y le dije porque me dijo me saqué el carnet hace unos meses unos meses un año ya no me acuerdo y hace un montón que no cojo el coche le dije cógelo ve tranquilo y lo vemos pero yo es decir después ya fue tranquilo pero yo tenía los huevos en la gargantilla y diciendo ya verán mi padre el guantazo que me va a dar que va a sonar a hueco y es verdad que el coche de mi abuelo no lo habría prestado porque una cosa es el coche de tu padre pero el coche de tu abuelo ya impone más o por lo menos en mi caso mi abuelo era un señor que imponía mucho no yo esto era cuestión de que yo llevaba dos horas conduciendo estaba acostumbrada a conducir y dije anda cógelo un ratito y lo mismo da yo lo digo siempre a Felipe le dejaría mi coche 100% pero yo prestar mi coche a cualquier amigo o amiga me tengo que estar literalmente muriendo para que alguien que no sea yo y que no sea mi pareja coja mi coche que lo juro estoy muy escrupulosa con esas cosas es que ya ha quedado claro y fíjate Felipe fíjate fíjate no pues yo creo que hay mucha gente la gente que nos está escuchando estará reflexionando sobre este tema y creo que estarán con Rebeca yo no conozco mucha gente que preste su coche yo también he puesto mi coche a todos hermanos os lo presto pero vamos sin dudas un segundo yo también soy excelentísima persona yo también soy excelentísima persona tenéis que alabarme todo Felipe no te pongas celosito ¿vale? yo hostia macho ¿pero qué le ha hecho a esa mujer tío? ¿qué le ha hecho a esa mujer? tío ¿cómo? ¿cómo te mete caña? vamos pero es apoteósico ¿eh? pero es que le dais las gracias como ni siquiera de verdad gracias perdona este tío Felipe eres un cabrón yo no tenía esa imagen de ti ¿eh? día de última hora Felipe es un picao vaya noticia te va a meter a tu ciudad de la play vaya noticia que Felipe es un picao pues no le gané yo ¿a qué fue? ¿al profe? no esta historia es buenísima le gané jugando al fútbol en la equipo ya ves que yo nunca había cogido yo ahora estoy jugando en la equipo y cada vez que marcaba ¿cuánto íbamos? íbamos como 4 a 1 y cada vez que marcaba yo hacía ¡PUM! ¡Qué mentira! 7, 4 y estaba así tópico y decía ¿pero por qué hace PUM? ¿pero por qué? pero lo estás contando mal no hacía PUM cuando marcaba sino cuando tiraba como si eso te fuera a ayudar a marcar y de hecho te ayudó ¿no es el juego? ¿por qué? pero bueno el Pokémon atacaba con palas que decías tú que así funcionaba más el relámpago que echaba el Pikachu eso es que funcionaba que funcionaba y Felipe ahí con una cara y cada vez cuando ya estábamos empatados ya Felipe le dejo de hacer gracia a lo de PUM pero cuando éramos 5, 6 5, 4 6 a 4 y encima es que era coger el balón quítale el balón y marca parecía que se estaba dejando y yo lo miré y coge y se pone ya va para ya con el PUM y acabamos de jugar y le dije yo ¿pero estás picado? y dijo no, no estoy picado estoy triste Felipe yo te concebía como una persona súper tranquila un tío calmado y luego llega y resulta tío que viene te entra tu novia aquí y le tiras al cuello y bueno y gineo con el pro tío eso no lo esperaba yo ni de coña hombre también es que el hijo de puta a mí a mí hacia el lado al lado mía PUM dos veces y a la de tres el mando se lo traga y a ver como dice PUM con el mando a la boca ay señor yo tengo que reconocer que si yo hubiese sido Felipe en esa circunstancia vamos y gineo habría comido mando totalmente Rebeca cuéntanos yo por ejemplo yo es que tengo como más perder según qué cosa hay un videojuego que yo no puedo tocar lo tengo prohibido por mi médico te prometo no puedo no puedo ese videojuego lo concibió Nintendo para romper familia y se llama Mario Party hostia tío y el puto SIDA de los Mario de la Nintendo tío madre de la y que no cae esa empresa tío y que no quiebra Nintendo Rebeca perdona que te estaba esclisando Paco con su cuéntanos pero que está hablando mal de Nintendo pues no pasa yo dejo de hablarle a Paco y perdón perdón sigue cuéntate lo que ibas a decir ya la digo yo lo tengo prohibido por el médico te lo prometo lo paso fatal ese juego me parece la cosa más injusta del mundo entonces tú vas ganando te pegas una hora y haciendo el gilipollas en los minijuegos y luego llega tu prima de 5 años coge y me compra al fantasmita en la última ronda porque ha acumulado dinero que te roben las estrellas y entonces gana ella entonces yo digo y esto es un juego pues yo en una de esas lancé un manto al suelo y lo partí ¿qué pasa? yo sé a las cosas que puedo jugar y la mía de 5 años ruta y me hace y me quita las estrellas del Mario Party y a lo mejor pues lo mando por correo certificado a su casa con el mando pegado en la barra perdemos que eso es muy fácil hacerlo con una niña de 5 años que estaría la niña un poquillo traumada después de eso pero que y que la niña y mi abuela pero ¿por qué no la dejas jugar? digo ¡si está jugando! ¡y está ganando! y encima que la niña le diga ¡pum! te dice la niña ¡pum! y ya ¡pum! 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 porque encima mis poos no eran como ¡pum! después fueron con la vergüenza porque no sé si acabamos 9-4 9-5 creo pero la cosa fue que al principio eran con mucho recochineo porque estaba ganando pero después cuando ya cuando ya vi que Felipe estaba cabrado ya eran muy tímidos no dejé de hacerlo pero ya eran más tímidos era ¡pum! era ¡pum! y Felipe ahí jugando pero te lo juro es que nunca he visto a Felipe un cabreado creo pocas veces pero es que estaba con un cabreo y sobre todo porque se lo tenía que tragar y me tenía ahí al lado y era como ¿por qué? que yo te mato pero ¿sabes qué? pasó también pasó que pensé pues voy a decir yo plum también a ver si a ver si funciona en primer lugar y en segundo a ver si le jode como a mí pero es que me daba vergüenza yo no podía coger y decir plum tío y no colaban ni una y lo de echar la culpa armando ¿qué? lo de echar la culpa armando ¿cuántas veces la habéis hecho vosotros? perdona Felipe ayer tú mismo diciendo este mando está roto porque me están pillando en el Metal Gear es verdad es verdad que está un poquillo jodido la palanca joder que estoy campeando en el Metal Gear y le dan espasmo a Solia y el Ney y me pillan bueno no es Solia y el Ney es verdad que eres tú que no sabes y punto bueno ya está el mando está perfectamente porque cuando vemos Netflix no se mueve Rebeca cabezona que descambia el mando Felipe universitario cabrón que estén al media mar espero que te lo plantees para cuando abras lista universitaria aquí a dos días estamos ya en el media mar desde luego muy mal todo bueno yo de chico mordía los mandos claro todo el mundo todo el mundo tiene eso quien no tiene manía no me cabreaba mucho y mordía mordía el mando era mi forma de desahogarme y el cable una vez los cables también pero de chico estoy hablando con con cinco años seis años menos como tres años porque jugabas con esa edad porque te dejaban porque pero que eran juegos te estoy diciendo a los looney tunes y cosas así que no tengas que estar jugando ya uno de tiro no ya pero así a día de hoy ya es más normal que los niños jueguen pero cuando tú eras chico era más raro no sé y el cabrón de mi hermano cogía me daba que jugaba mi hermano mi hermano no tenía la maquinica jugaba que va que va se corta muchísimo no sé ni quién era soy boom boom oye Felipe dime a ver si luego me escribes y me das tu idea y te agrego a la play vale es que no sé cómo va te lo juro por Dios tío es que te lo dije hace ya dos o tres meses y has pasado y vi como de comer mierda vamos a hacer eso a ver pues te lo vas a amigo no tengo por eso por la dada Lupita el que tienes ahí en el menú de play ¿cómo te llamas tú Paco? te estás jugando a la play mientras estamos haciendo el podcast no Paco no entonces luego me lo dice luego me lo dice vale estás jugando a la play mientras hacemos el podcast creo si se escucha que no hay incendio está encendida la tiene encendida por lo menos antes de que me llamara y está bajando al Animal Crossing pero lo he dejado por eso ya no ¿qué haces? parece que para los juegos del plus del mes que viene van a poner el Uncharted 4 uff el Uncharted no nos gusta en esta casa el Uncharted y nos gusta lo que no nos gusta son las fases imposibles ah pues nos picamos yo no me pico yo digo que soy manquísima me encanta el Uncharted me encanta pero se ve que soy manca ya está pues lo hace sos capacitista yo quería denunciar que mi hermano en los juegos de un jugador en los que tenemos de un jugador en el que había otro personaje detrás tuyo y mi hermano me daba el mando de ese otro jugador y decía que yo era el personaje de detrás ¿qué? ¿puedes repetirlo por favor? tú te podías elegir un ayudante entonces tenía un ayudante ¿en qué juego? personaje detrás había no me acuerdo como se llama era una cosa como Conan una cosa así para la Super Nintendo y nada pues me dejé detrás y nada sí, sí pero yo más echaba el mando humo ese mando sin que funcionaba y y también jugando a fútbol jugando al Mario me decía tú eres los malos y yo hacía poco reventarlo Dios animalista pero mira mi hermano inventó ya inventó ya los juegos en los que uno hace de malo y otro de bueno pues es un visionario oye niños y niñas escucharme podremos dilatar más nuestra presencia nuestra reunión online pero igual ya superando la hora y 20 de programa igual podemos despedirnos con un poco recogiendo la dignidad que nos haya quedado y no es mucha pues le hablas por ti ¿no? sí yo hablo por mí totalmente no yo le digo Felipe Rebeca no te piques cariño no para eso estás mi amor exacto ya estamos bastante con uno así que voy a proceder a despedirnos y ya pues el siguiente en el siguiente programa si queréis pues damos más de nosotros mismos ok despido en orden inverso para no variar nuestra queridísima y guapísima Rebeca no seas pelota eh feliz buenas noches que esta noche ya no va a pillar nada eh que la han mosqueado de rayas que no bueno ahora pediré el bar a ver tú pides que pedía gratis y que te salga Ingenio por la mantel y te diga pum este chiste corre a cargo de Paco Moral Paco buenas noches buenas noches gentuza por último nuestro último tertuliano esta noche nos acompañaba Ingenio Rodríguez actor, director y guapetón pum era blum se ha pasado la boca ya demasiado ya va a ser mi salud antes de ahí blum y por último el que le habla el que conduce esta carreta este barco a la deriva correcto este barco a la deriva la mancha de las meduchas total gente oyentes oyentas nos vemos cuando cuando quiera vuestra deidad de preferencia nos despedimos con un temazo de mi colega Perea desde Málaga un artistazo rapero y beatmaker os aconsejo que le echéis un vistacillo a su trabajo y también a sus canciones como rapero y también a sus beats que tiene en venta unos instrumentales que te parten os dejamos con este tema suyo que se llama Lázaro he sonreído tanto de mentiras cara que me ven bien me preguntan si movidas ya perdí la fe pero encontré la ira epa disculpas falsas en la puerta dos filas ya no tengo que perder pero más me vale que el amor por uno al fin se olvida no quiero pipí a tus pies pero todo el mundo necesita que le curen sus heridas ahora que estás río ya no hace más calor es inocente pero está sufriendo mátalo no estaba dormido ni en líos de droga blanda una sombra dijo levántate y anda Lázaro llenas la hucha o pillas el fajo das el rodeo escalas el tajo llegaré a la cima pa pillar pasta y gastarla en darte trabajo me salvo yo y que les den por culo lo salvo a todos y me rajo hago el camino largo pa hacerme el chulo les digo cual es el atajo llegaré a la cima pa pillar pasta y gastarla en vez que hay abajo creo que me quieren y a los diez minutos creo que todos están en el lajo como voy a fiarme del sistema si cuando le daban dos y al abuso lo protegían los profesores como voy a creer en el amor si lo que me han enseñado es que una parte de él es que te abandonen si quieres sobrevivir no escuches a nadie olvida el premio olvida el baile aprende lo que puedas mientras seas joven mantente fuerte no sangre no llores van a intentar darte pa que aprendas a ganar multiplica esto pa poderte lo quitar no desna no le prestes atención ni halago si te ven caer te dacharán de pago lo mismo sin cariña pero nunca duradera la fama es la niña de tu sojera tócame las palmas el compas de mi javera cada traspasado líneas que temía que escribiera ahora veo bien claro lo que nadie más sabe ahora oigo bien limpio lo que nadie más puede ahora se diferencia publicidad de verdades cumplidos y preliminares uh-uh nah got it la fama la fama Gracias por ver el video.